Este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon patreon.com barra delanaf Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos Dicen que todo tiempo pasado fue mejor También que lo mejor es vivir el presente y olvidar lo que ya fue Todo es distante y diferente y parece inconciliable Y a la vez todo se hace simultáneamente en este momento Que todavía no existe para mi Y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras Que yo gabé en el pasado, es decir En un tiempo que para mi ahora es el futuro Juegos de la imaginación dirá El señor sensato que nunca falta entre los locos Estamos locos Pero lo cierto es que no sabemos cual será la verdad Todo depende de cada uno Lo que si es verdad es que la gente olvida muy rápidamente el pasado O como dirían por allí Lo que fue deja de ser muy rápido Vamos para el 2021 compadre Anótele Contra toda posesión va de reto Satanás Contra toda maldición va de reto Satanás En esos casos es más que obvio y gracias a Dios Lo curioso es que mientras estamos en el momento presente Creemos que será eterno Había un fuerte olor a cannabis ¿Han fumado en el baño? Y no, no nos fumamos nada Hoy estamos cuerdos y queremos hablar del fenómeno que representó Gilberto Correa Aunque muchos parecen haberlo olvidado Todavía está fresca en la memoria de todos nuestros benevidentes El gran recital que hiciste en Palma de Mallorca Bienvenidos a otra entrega de A que no te acuerdas Tu memoria audiovisual El único programa que penetra en tu memoria Locote ¡Ai! ¡Restri negativo! ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento Octaedro Contenidos Contenidos de calidad todos los días del año Queridos amigos de Benevisión Ustedes, como hombres de empresa y de agencias de publicidad Saben perfectamente que estamos viviendo en una Venezuela distinta Pero, gracias a ello, nos hemos encontrado con hombres de visión Antes de ser tendencia por sus problemas de salud y otras noticias amarillistas en redes Gilberto Emiro Correra Romero presentaba de fiesta con Benevisión En los años sesenta De fiesta con Benevisión De fiesta se va todo terminar Jamás los podremos olvidar Les damos las gracias por nuestra atención Les dimos sonrisas, alegría y distracción Es triste tener que despedirme Y en nuestro corazón vivirán Con un gran aplauso se despide De fiesta con Benevisión La historia de Gilberto Correa es larga Vamos a ver por dónde podemos comenzar Bueno, por el principio Este recuento de hoy lleno de curiosidades y de cosas extrañas Gilberto Correa nació el 24 de febrero de 1943 Una familia muy conservadora de clase media Donde mamá era prácticamente el norte, el sur, el este y el oeste Un papá muy trabajador, muy zuliano Yo tengo raíces muy maracuchas Nací en la calle Venezuela entre Miranda y Milagro En una parroquia muy cercana de la Basílica de la Chequinguera Muy cerca del Teatro Varal de Maracaibo Que es un ícone de la cultura Y del Palacio de las Águilas Un niño muy travieso Yo me recuerdo como un muchachito Muy, pero muy travieso Al punto de que Yo no sé si para ti es familiar esta palabra Una pela Es que te agarren con la correa Te vas a dar una pela A mí me ofrecían una pela por adelantado A cuenta de las travesuras que iba a hacer Imagínate qué clase el muchachito era yo Poniendo tu control Y en la escuela La relación con tus compañeros Por ejemplo ¿Qué recuerdas de esa época? Una formación muy cristiana El Colegio Gonzaga de Maracaibo Muy disciplinada Un autobús chingo que nos buscaba Mucha alegría Mucha disciplina No te olvides Tienes que ubicarte un poquito En las épocas de antes Cuando no había telefonía celular Ni internet Ni estas cosas que hoy en día Los niños los asoman al mundo A veces anticipadamente Para nosotros nuestro mundo El entorno que teníamos Los amigos Jugar barajitas en la pared Jugar metras Jugar trompo Y por supuesto Mucha apuesta Mucha apuesta Estudió en los liceos Gran Mariscal de Ayacucho Y Rafael María Varal de Maracaibo Se hizo locutor muy joven Y trabajó en las emisoras Radio Reloj Radio Popular Echos del Zulia Y ondas del Lago Contó en una entrevista Que la de la idea Fue su hermana Que le dijo Chico Tú si hablas pendejada ¿Por qué no haces un curso de locutor? A lo mejor hasta te ganas unos realitos Y la habladera Al final Le funcionó Realizando el gran musical De la televisión Y el haber recibido De parte de ustedes Las mejores muestras De cariño Y de afecto Y eso Nunca Nunca Lo podremos olvidar Poco tiempo después Es solicitado por Tele13 Y ondas del Lago Televisión Fue un innovador de la televisión Vio mucha televisión en el exterior Y la aplicó aquí en Venezuela A mí me tocó una época distinta Porque me tocó vivir La época del blanco y negro Y el tránsito a color De hecho María Elena La primera unidad móvil a color Que llegó a Venezuela La trajo este maracuchito Que está aquí En 1964 Fue contratado por Benevisión Donde logró ser el animador estelar De los programas Diluvio de Estrellas sobre el Lago De Fiesta con Benevisión Y Closso Gilberto Correa presentó De Fiesta con Benevisión De 1969 a 1983 Allí presentó Además de los artistas venezolanos Más destacados A las grandes figuras del espectáculo Sara Montiel Rafael Roberto Carlos Juan Gabriel Gina Lolo Brígida Camilo Sesto Gloria Estefan Daniel Santos Enrique Guzmán Leonardo Fabio La Tongo Lele Marco Antonio Muñiz Y además recibió sentado A Nelson Ney Y casi jorobado A Armando Manzanero Por obvias razones Ustedes entienden Y entre tantas y tantas fiestas Llegó Sábado Sensacional Y sí Entregó muchas orquídeas Al sustituir a Amador Bendayán De plata o de oro Única y exclusivamente Mediante la aclamación Y el aplauso del público Estamos listos Me indica El coordinador Para recibir A una figura Muy consagrada En el Tecno Merengue Lo quieren mucho Aquí en el Zulia Buscando su orquídea Miguel Moli En un sábado sensacional Participó gente De todo tipo ¿Te pongo la música? ¿Y me enseñas a bailar Majao, Majao? Pero te voy a poner ahí ¿Yo me pongo allá? ¿Me voy de aquí? ¿Me voy? Sí Ok Toma 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 Entonces ¿Ah? Entonces Señoras y señores El hombre más pequeño del mundo Bailando ahora Majao, Majao Música Y tuvo la oportunidad De entrevistar a todo el mundo ¿Cuál fue realmente Aunque no haya sido grabada En un disco La primera canción Que tú compusiste ¿La recuerdas? ¿La tienes en la memoria? La primera que se me descompuso Sí Gilberto Correa Fue durante décadas La figura con mayor Credibilidad en la televisión Por eso Hacía infinidad De comerciales Con su salud Y con sus bienes ¿Usted qué prefiere? Tener un seguro Y no necesitarlo O necesitarlo Y no tenerlo Y fue el animador Del Miss Venezuela Esta noche En el escenario Del Miss Venezuela Gilberto Correa Gracias Gracias De nuevo En Venevisión Un millón de gracias Por esta invitación Sobre todo aquí Te puede gustar o no Te puede caer bien o no Pero estamos hablando Del animador Más importante de Venezuela En los últimos 30 años Yo no sé si es cuestión de justicia Es cuestión de circunstancia Yo tuve un cambio de canal Y primera vez que lo voy a comentar Porque yo me di cuenta En un momento determinado Que alguien dijo ahí En los pasillos Es que Gilberto gana más Que el presidente del canal Está malo Aquí hay un problemita aquí Aquí hay un problemita aquí ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo Tú tienes el derecho A correr riesgo Yo preferiría Mil millones de veces Que tú me contratas Para anunciar El perfume La Vo Hecho por ti Y tú te digo Gilberto ¿Cuánto me cobras Para hacer la cuña? Yo nada Un tanto por ciento De las ventas Le echas pichón Sí o no Sí Perfecto Lo sumo riesgo Y tú también Claro Claro Yo creo en eso No todos son escándalos De las redes Y las noticias Que pretenden Sepultar moralmente La reputación De algunos personajes Icónicos En el pasado Hay oro Y a nosotros Nos encanta Desenterrarlo Hasta aquí Una nueva emisión De A que no te acuerdas Tu memoria audiovisual Síguenos en Instagram En las redes De A que no te acuerdas Y a Daniel Como arroba De Lara F ¿Por qué te vas a parar Aquí chimoceando? ¿Te dijo eso? Sí Un día pasado Y a Luisa Como arroba Luisa Ugueto L Nos vemos La próxima semana ¿Qué te parecen 365 días De contenidos digitales Para tu empresa Negocio O emprendimiento? Somos especialistas En redes sociales Diseños Textos Guiones Audio Ilustraciones Y correcciones Realizamos contenidos digitales Para tu emprendimiento Octaedro Contenidos Contenidos de calidad Todos los días del año